El considerable aumento de casos nuevos y activos de COVID-19 en el territorio de la región de Los Lagos, el que se focaliza principalmente en las provincias de Osorno y Yenquihue, ha hecho que la autoridad sanitaria inicie un nuevo plan de reforzamiento en torno al testeo y la trazabilidad de los casos. De hecho, la preocupación está puesta en la puerta norte de la región, donde tres comunas han retrocedido de fase en las últimas semanas. En la provincia de Osorno, Río Negro, a contar del miércoles 17, y Puyehue retrocedieron y se van a encontrar, a contar del miércoles 17 a las 5 de la mañana, en fase de preparación. Esto se une a Puerto Octavio, que también se encuentra en esta etapa, y San Pablo, que lo tenemos en una etapa de transición. Desde el punto de vista epidemiológico, esto corresponde a un alza de casos, la mayoría, aproximadamente un 90% del tipo de variante Delta. Es una variante, es cierto, que es más contagiosa, y por lo tanto también eso explica en cierta forma el aumento de casos. La mayoría de los contagios han sido intradomiciliarios. Eso ha sido como el marco que se ha presentado en la mayoría de estos contagios, aumento intradomiciliario, y también algunos clústeres asociados a contactos estrechos laborales, a casos laborales. ¿Cómo vamos a abordar la situación en la provincia? A través de las fiscalizaciones, principalmente relacionadas con los pasos de movilidad, en los locales de atención de público, locales de expendio y elaboración de alimentos, a través de aumento de los testeos, y llamamos a la población a que, en caso de presentar algún tipo de síntoma atribuible a COVID, se testee en forma inmediata en los móviles o los lugares que están habilitados para esto. Y también la tercera de las patitas, en este sentido, es lo que tiene que ver con la vacunación. De hecho, el último informe epidemiológico da cuenta de un número preocupante de 717 casos activos en toda la región, habiendo 77 camas de las unidades de paciente crítico de los recintos asistenciales de la zona ocupadas, quedando solo 13 camas disponibles. Por esto, las autoridades reiteraron la importancia que juega la vacunación contra el COVID-19, como también el permanente uso de mascarillas y el constante lavado o sanitización de manos.